No era una valencia, ahora no serás, solo no es todo. Que mi vida se nació, es la marcha de mi apariencia, por fin cayó. No era una valencia, ahora no serás, solo no serás, solo no serás, solo no serás. No era una valencia, ahora no serás, solo no serás, solo no serás, solo no serás. ¡Gracias!